Me despido con esta canción, esta rola se llama Trata Es una serie de recordatorios personales esta canción No se quiere ceremoniar a nadie ElSaco.com Trata de rendir mejor, trata de ayudarte dando la mano Trata un salto del dolor y saca los colmillos de ser humano Trata de reflexionar como estás pensando cuando te enfermas Trata de tranquilizar el odio, el asco, el miedo son puras mermas Trata de reconocer que todo es un misterio que no se cierra Trata de alcanzar a ver lo vivo que está el cielo y toda la tierra Trata de reconstruir las rutas claras que borró tu pasado Trata luego no sufrir, tratando de pensar en que el futuro sigue nublado Trata de ganar al ir perdiendo competencias que nunca empatan Tú no me dejarás mentir, hay sueños aprendidos y otros que te atan Trata de poder hacer con lo que tengas al alcance y un poquito de ingenio Trata siempre de prever que todo el mundo en el que vives cuesta varios milenios Trata ya de superar el anticuado viaje cursi y somos todos lo mismo Trata de visualizar que eres una parte clave de un mecanismo Trata de rendir mejor, aunque a veces es difícil cuando tratas te acercas Y trata de que tu sudor nunca deje de llevarse las toxinas más cercas Trata de rendir mejor, trata de reflexionar, trata de reconocer, trata de reconstruir Trata, 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 trata Trato, 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 trato de tratar Muchas gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias